Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo de dopamina Hablo de cosas que no sabías, un vídeo que como siempre digo, da igual en que idioma te lo digan Cuando te lo enseñen, siempre entra Esto es una locura, siempre entra Son vídeos que es que entran, 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 sí Y a nosotros nos gusta que entre bien, así que soltado un like y vamos allá Para el día de los inocentes Eh, hicieron una pizza que solamente tiene borde Para hacerla inocentada Pizza Hot en Taiwán vendió pizzas de cero Ya lo sabía No, en realidad he visto el clip antes de tiempo, pido perdón Se trata de un anillo de corteza ligera que no engorda ni infla tu estómago No engorda ni infla tu estómago, no, claro que no, sí Uy, vamos, tiene buena pinta, eh Qué graciositos me salieron Puedes usarla de collar como este hombre Tú, tú, que eso está relleno, que eso, que eso a mí, buah ¿Recuerdas a la perrita que actuó junto con Will Smith en Soy Leyenda? Sí Se llama Abby y así es como se ve hoy en día con 16 años de edad 16 años, chaval Nisin sacó al mercado un ramen con sabor a desayuno Hot cakes con huevo, salchicha y jarabe ¿Se te antoja? No, no se me antoja Sí, sí, muchísimo ¿Sabías que en un caso de emergencia el personal médico de los hospitales debe sacar a los bebés dentro de estos chalecos? ¡Hola! Esto es un super dato, eh Claro, claro, es que, piénsalo Si hay un trillón de bebés Y solo hay 10 personas, ¿cómo sacan un trillón de bebés? Claro, así, con bolsas de bebés Hola, pues es la polla, eh Esto para raptar niños y venderlos renta mazo ¿Asistirías a una boda a 120 metros de altura? ¿Qué? Así es como Ryan Jenks y Kimberly Wengling se casaron Lo único que los separaba del acantilado era una red de colores suspendida en 5 puntos Top cosas innecesarias, tío Haz la boda normal y pírate antes a tu puta casa estar a gusto Deja de hacer mierdas, tronco Que es que esto es una puta mierda Si no hubiese redes sociales, no lo harías ¡O sí! O sea, vosotros cuando queréis hacer algo Y no sepáis muy bien si queréis hacerlo o tal Pensad Elimina las redes sociales Si lo hago, solo lo sabré yo y la gente que estaba en ese momento Lo haría porque este tío no hay redes sociales y no lo hace Pues no seas un pedazo de NPC que hace las cosas por las redes sociales ¿Lo harías? Mira qué divertido No se puede grabar ¡Mira, mira! No se puede grabar y no lo hace Esto es para sacarse la polla Y encima casi pierde al tío Casi pierde al abuelo O sea, era una trampa para matar al cuñao ¿Suegro? No me preguntéis Este es un edificio de 10 pisos Es normal verlos en la mayoría de las ciudades del mundo Se ve alto, ¿no? Mira cómo se ve al lado del edificio más alto del mundo El Burkhalifa Se ve minúsculo O sea, me acabas de pasar esto Me acabas de poner este dato como si no supiese lo que mide el Burkhalifa ¿O qué pasa, chaval? Este dato todos lo sabíamos Todos Este es oficialmente el McDonald's más cool del mundo Tiene un avión dentro del cual puedes comer tus alimentos Sí, es súper cool Este tío lo veo aquí al pobre que no sabe ni cómo sentarse Ahora, paseo al McDonald's tiene flow Lo malo que come si todo el mundo pasa por aquí, ¿no? Supongo Porque es la entrada y allí... Bueno, está guay Tiene flow Tiene flow Lo mejor de todo es que aún conserva la cabina del piloto en buen estado Ah, lol Muchos de los caballos que ves en las películas no son reales Bien Esta compañía se encarga de fabricar caballos mecánicos como este Para hacer las tomas más riesgosas y complicadas Así evitan que los animales se lastimen Mira cómo lo usaron en The Last of Us Lol, tengo que ver The Last of Us, por cierto Te habías dado cuenta que el contenedor dentro de... El naranja es del juguete especial de mierda Porque pido perdón, pero yo cuando compraba la caja de tres Yo tengo dos hermanos Era un huevo kinder para cada uno Claro Cuando comprábamos la caja de tres Sabíamos que uno de los tres iba a tener un mal día Porque le iba a salir la putísima Frozen de los cojones O el puto animal de mierda Y a nosotros nos gustaba cositas guays Al que le tocaba en amarillo Le salía cualquier juguete de los que existían en Kinder Bueno Al que le tocaba el naranja Le tocaba a uno de los puto ocho de mierda Uno de los Kinder sorpresa es amarillo Porque la clara de un huevo es de este color Ah, vale Eso sí lo sabía Esto sí lo sabía Lo han reciclado Yo hablaba de una cosa que... Bueno, era un trauma de pequeño Pido perdón Oye, ¿le ha vuelto a reciclar esto? X-Express A mí no me puede reciclar clips Que yo me acuerdo ¿Esto lo han reciclado? Bueno, pues como se hacen las casas con ladrillos La posición de las monedas y la forma de la estructura Es lo que la mantiene firme La polilla Gorgone Macarea se alimenta casi únicamente de las lágrimas de los pájaros dormidos De aquí obtienen líquido, sal y proteínas Hines hizo algo muy curioso para evitar que los restaurantes rellenen sus botellas con salsa de tomate de otras marcas Pintaron Es que eso es muy importante ¡Schants surpresa! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué importante y qué inteligentes! Tío, ¿un restaurante familiar? ¿Quién te dice que no lo rellenen con un ketchup barato para ahorrarse ahí? ¡Claro, claro! ¡Hola! Los bordes de su etiqueta exactamente del mismo color que su salsa De modo que si la ketchup tiene otro color Puedes saber si es falsa Esta es la escultura ascendente de piedras de Benjamin Langles Esta instalación artística realmente no tiene ningún propósito Aún así me gustaría subirme ¿Cuánto vale hacer eso? Ella es Kiara, una perrita que juega... No, 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 me ha reciclado otro clip Me ha reciclado otro clip Hombre, juega mejor que yo, eh Para hacer efectos especiales en el cine usan pantallas verdes o azules En el caso de los Power Rangers deben usar ambas Si no, el Power Ranger azul no se vería Sí, sí, eso es verdad Y el verde tampoco, chato Pero ¿quién no va a saber esto? ¿Quién no va a saber eso? Sí, sí, es escuadra o nada Flipas, eh, si no lo para Esto es muy de profesora de física, eh ¿Física o química? Física Esto es muy de profesora de física, eh Bueno, profesora de ciencia Es muy de ellas, eh Para que veáis que este mundo es una simulación, eh Esa es mi hipótesis Esto es una simulación Si no, ¿por qué? Todas las profesoras de ciencia llevan pendientes con cosas raras Dime un argumento mejor que el mío Es una locura, eh Chicharrones y pizza Sí, sí, no, todo, cualquier mierda Sí, sí Tablas periódicas Botes rellenitos de purpurina El personaje debut de Super Mario Está basado en la esposa de uno de los diseñadores de los juegos Según cuentan, la esposa de Takashi Tezuka era tímida y amable Pero cuando se enojaba era aterradora En el juego los fantasmas son tímidos al principio Pero si se ignoran durante demasiado tiempo Se vuelven malvados Justo como su esposa Claro, claro, porque cuando no los miraba se ponían enfadados Me huele un poquillo a historia manipulada Pero bueno, gracioso Es el tamaño de una garrapata común y corriente Este es el de una que se dio una buena Eso sí que entra Sí, sí, parece un Kiko Mmm, delicioso Y este el de otra que se dio un festín Bueno, esto ya, este se ha pasado de listo, eh La madre que me parió Mira este videojuego que combina la proyección de un proyector con un libro pop-up El personaje interactúa con las piezas y figuras tridimensionales Cada página es un nivel distinto ¿Has visto olas en el cielo? Sí Esta inestabilidad se le conoce como nubes... No, no lo he visto Kelvin Helmholtz Y son muy raras Ah, qué fácil de decir, cabrón Nubes Kelvin Helmholtz Claro, cabrón Forman cuando hay una diferencia en la velocidad o dirección del viento Esta es la abóndiga más gorda del mundo Está hecha de carne de mamut lanudo ¿Cómo es esto posible? Porque con los ADNs hemos podido mezclarlos Y digamos que este tejido creado en esta máquina equivale a un mamut barbudo Puedes probarlo en Nueva Zelanda En Chirimisciribi Por 900 euros el plato La casa de alimentos Bao usó la secuencia de ADN de este animal extinto Para recrear la forma, textura y el sabor de su carne Ah, y pensaba que era un plato, un restaurante ya Y bueno, que te iban a meter un... Este es un árbol líquido Un proyecto que ayuda a combatir la contaminación urbana Este líquido verde está lleno de millones de algas microscópicas Que limpian el aire mediante la fotosíntesis Fueron pensados para los lugares en donde no hay mucha vegetación Como en las grandes ciudades Ah, pues muy top Las algas limpian el equivalente a dos árboles de 10 años No es una mala idea, pero... Qué necesidad A ver, el futuro tiene que ser en plan muy gamer, ¿sabes? Y esto así con luces verde por la noche Se ve muy gamer Entonces está bien Pa'lante En Estados Unidos es común que las personas se casen consigo mismas Esto es llamado sologamia No es del todo legal Pero a las personas lo hacen de todas formas Algunas hacen ceremonias y se regalan a sí mismas anillos de compromiso Bueno, es una buena manera de... Aceptar que estás solo Mischief lo hizo de nuevo En esta ocasión sacaron a la venta unas zapatillas que puedes usar en ambos sentidos Esto hace gracia Si las tuvieras, ¿qué lado usarías más? La suela pa' pegar al creador No usaría otro lado Esta es la fuerza de un caballo de tiro belga ¿Podemos hablar de que se han tenido que reunir 20 tíos? Un caballo Han tenido que hacer esta mierda para hacer esto O sea, ¿nos parece una locura? Va tú, quedamos el miércoles por la tarde pa' tirar del caballo A ver si podemos tirar más que él Y que han venido en tractores Pero esto que son los youtubers de este pueblo Y van en tractores de colores vinilaos Míralo arrastrar a 18 hombres como si nada Todo se queja los youtubers Pero mira, los campesinos son iguales Cada uno con su tractor ahí Vinilao, maquinote Este es el molde que usaban para hacer las estatuas de Ronald McDonald's Que estaban en las bancas de los restaurantes ¿Por qué eliminaron a ese payaso, tío? Lid Patel nació con una condición extremadamente rara llamada hipertricosis También conocida como síndrome del hombre lobo Solo 50 personas en la historia la han sufrido Las semillas de la planta Es gore Ruelia tuberosa explotan cuando entran en contacto con el agua Parece que están vivas, tú Así se ve la pantalla de tu teléfono bajo el lente de un microscopio Vale, ¿y cómo se ve si quitan las luces azules? Las aerolíneas japonesas se preocupan por el equipaje de sus clientes Pues sí En cambio en mi país Ahí va Este es el molde de plástico que usan para las prótesis capilares Sobre él colocan el pelo falso y lo pegan a la cabeza con un adhesivo Fino, señores, fino Fino, señores Cuando llegas a Nueva Zelanda No se te permite bajar del avión Hasta que las sobrecargos rocien insecticida en tu equipaje ¿Por? Esto es para evitar que insectos invasivos entren al país Y acaben con las plantas nativas Bueno, a ver, si la cena habrá pasado Como Pablo Rochat trolea a las personas con pegatinas que parecen airpods ¡Ay! ¡Ay! Bexvan crea tatuajes que cambian su forma con el movimiento del cuerpo Mira lo que pasa cuando estiran la... Esto lo ha visto todo el mundo en Instagram O sea Súper bonito ¿Qué tiene esta tatuada ahí? Nada, tres ojos Mira lo que hace ¡Wow! ¿Esto qué coño es? Si tiene una... ¿Esto qué es? ¿Una escalera? El trabajo de estas tres border collies Es esparcir semillas sobre el suelo de los bosques chilenos destruidos por el fuego Mira cómo caen mientras corren Lo he visto, lo he visto, lo he visto Cada uno distribuye 9 kilos de semillas en un área de más de 20 kilómetros Vamos, vamos Que listo solo border collie, tío Esta bolsa fue hecha con pedazos de un meteorito que cayó en la tierra hace 55.000 años Dime cuánto vale Cuesta 42.000 dólares No lo quiero Ha sido increíble, eh Porque lo siguiente que ha dicho ha sido el precio O sea, no ha contado nada de la bolsa Ha dicho el precio Hacen los camaleones Se podría decir que su hijo es una cagada, eh ¡Ahí va! ¿Y ya está? ¡Eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Tutú! Pero este que parece que llega tarde al trabajo Tú, según ha nacido, se ha puesto a hacer cosas, eh O sea, lo caga Cae Y se pone a vivir ya y a hacer la compra Trabajo que perdemos contra los robots ¿Ya pueden poner pestañas falsas? Estás tú que me meto en una máquina por pestañas Una máquina así por pestañas, sí, hombre Prefiero ir rapando Marca de salsa de tomate Heinz Sacó al mercado tinta roja para tatuar Vienen los mismos sobrecitos que la catsup Mira a estas dos hormigas jalar una cucaracha por las antenas No me lo puedo creer Estas pueden cargar de 10 a 50 veces su peso corporal No me lo puedo creer Tú, tú, que como consigan llevarse Estos dos son unos pedazos de traijas increíbles Estos son los traijas de la colonia, eh Tú, 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 están enfermos, pero son mis ídolos Como estos cabrones se lleven al bicho Vaya festín Madre de Dios ¿A qué o a quiénes crees que pertenezca a este esqueleto? ¿A un vampiro? ¿A Slenderman? Al macaco editor Estos son los huesos de un guibón ¿Ves? Un primate con los brazos muy largos Para editar mientras duerme Claro Así es como se ve el interior de la boca de un tiburón tigre No es lo que pensabas, ¿verdad? Es como que está abierta, Javi Lo bueno es que la escupió y no se hizo daño Así es como hacen los guantes de los astronautas Son hechos a la medida Para esto son las líneas detrás de los círculos Pues para saber si es Coca-Cola de un tipo de otro Esto lo sabe todo el mundo, chaval Eso no lo sabía Soy un bocachán, pide perdón Perdón, 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 perdón Me han callado la boca Suficiente Muchas gracias Sí, adiós ¡Gracias! Basta la